del Tianguis de Pueblos Mágicos Oaxaca 2022 en San Pablo Villa de Mitla se inaugurará la exposición temporal Pasos de Cacle, calzado tradicional de Mitla y Tlacolula, esto en la Galería Leopoldo Batres. El 9 de octubre a las 11 horas, Leobardo Pacheco Arias, jefe de la zona arqueológica de Mitla, dijo que la exposición reúne a historiadores de arte, arqueólogos y a la comunidad para mostrar una tradición que ha sido conservada. La muestra estará abierta al público hasta febrero de 2023 en un horario de 10 a 15 horas. Visibilizar una tradición ancestral que todavía pervive desde la época prehispánica, mostrar sus pasos a través de la época virreinal y desde luego hasta los registros históricos y cómo se reafirma su vigencia hoy en día con todo el tema de identidad, las tradiciones apotecas en el Valle de Oaxaca. Entonces la exposición Pasos del Cacle es un homenaje al calzado tradicional.